¿Qué, qué, qué más tenemos Jueguitón? Jueguitón Se desespera, pues ven la guía La noche entera Se desespera, pues ven la guía Donde está la mujer y sonrisa Que se desespera La Perfección Que más tenemos juguito Se desespera, vuelve la guía La noche entera Se desespera, vuelve la guía ¿Dónde está la mujer y su orilla? ¿Dónde está la mujer y su orilla?